Amigos de sonido callejero, el Inge Javi, se mandamos un saludo especial, ya llegó el talito y la NOS presente, que bueno, allá están disfrutando el hermano Yona y toda la banda presente que nos acompaña en esta gran ocasión de especial. ¡Vámonos a bailar! Estamos comenzando las bolas y vamos a empezar con la primera salsa al estilo de sonido, la clave, dedicándote especial a la banda que hoy está presente, disfrutando ya de la música sabrosa para la banda que bueno, pues hoy disfruta, baila y goza en esta gran ocasión. La melodía nos dice La Salsa Cero, dedicada a los buenos bailadores que ya están presentes y vamos a empezar a bailar. La Salsa Cero, que más dedicada a la Rolita de los Canarios, a la gente de San Pedro, linda, pastorcita dedicada a maravones y música selecta a Samosón. Y la banda que nos acompaña en la Rolita de los Canarios, la Salsa Cero, que va a organización de la prevención de con la familia Linares hoy. ¡Sale! 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 ¡Vámonos! ¡Difícil de seguir! ¡Ya ni tus besos! ¡Ya ni tus besos me llenan y pitan a mar! Siento tus brazos con el frío de la madrugada. La clave, la clave Dale sabor, dice Aparece, sale Solo, solo, no vuelvas conmigo Solo, solo Sola como pendejas Solo, solo, no vuelvas conmigo Así como el muero Sola, sola Sola en tu destino Dale! Vamos a ir a salsa Salsa Y dice Vámonos, gracias Súbanle papá, dice ¿Qué cosa? Es muy tarde el día No te quiero y es La pura realidad Llane tus brazos Llane tus brazos Me llenan de pita nada más Bésalo Siendo tus brazos Cual frío de la madrugada Para el más rico de los colombianos Ya no quiero nada Salabras y tantas promesas Y nada más Y nada más Qué bonita salsa Ahora Ahora la salsa Mira Vamos a llamar ¿Cómo se llama? No vuelvas conmigo Es que estoy solo Sola, sola Sola es tu destino Qué bonito No vuelvas conmigo Inince Sola, sola Sola es tu destino Dale! Qué bonita salsa Esa noche la clave Oye, qué sabor La clave La clave Se va Se va Se va Ahora es salvo Y dice Vamos a las razones Se va Solo, solo No vuelvas conmigo Solo Sola, sola Sola es tu destino Se va A con esa 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 noche A con esa Que se acaba Ya La salsa La salsa La salsa cero Señoras y señores Estamos disfrutando Hoy Seguimos adelante Buenas noches En la presencia De la clave Esta noche Es una noche De celebración